Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Salud es Vida. Les habla Dianelis Guerra. La crisis de Venezuela continúa afectando el sector de la salud. Más de 30 personas resultaron heridas en la frontera de Venezuela y Brasil en consecuencia de enfrentamientos provocados por la Guardia Nacional Bolivariana. Al menos dos personas, entre ellas un joven de 14 años, murieron el sábado en los disturbios en la frontera entre Venezuela y Brasil. Más de 30 resultaron heridas. Activistas de la ONG Foro Penal informaron que los dos fallecidos recibieron impactos de bala en la represión por parte de militares. Dos ambulancias ingresaron por la tarde desde Venezuela a Brasil, por la localidad de Pacaraima, transportando cinco heridos de bala en choques con fuerzas de seguridad, según informaron fuentes oficiales brasileñas. Los reportes dan cuenta de enfrentamientos entre vecinos y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Santa Elena de Guayrén. Las fronteras de Venezuela con Colombia por la región de Táchira y con Brasil fueron cerradas por orden del presidente Nicolás Maduro, que considera la ayuda como un pretexto para una intervención militar de Estados Unidos. La oposición anunció que el primer contingente de ayuda ingresó por la zona de la frontera con Brasil. Sin embargo, dos camiones con ocho toneladas de medicinas y alimentos donados por Brasil y Estados Unidos permanecieron apostados en el puesto limítrofe a lo largo del día y sobre la tarde regresaron a la ciudad brasileña de Pacaraima, según constató la France Press. La ayuda humanitaria continúa ausente en Venezuela y los más afectados sigue siendo el pueblo venezolano. A continuación verán el caso de Daniela, una niña de cinco años que muere por falta de insumos y no poder hacerse una biopsia. Susana recuerda que su hija Daniela amaba las mariposas. Con apenas cinco años, la pequeña murió de un tumor cerebral que se dio con quimioterapia, pero poco después aparecieron otros. Debido a la falta de insumos que aqueja al sistema de salud venezolano, los médicos del Hospital de Niños JM de los Ríos, en Caracas, no pudieron diagnosticarle a tiempo un linfoma de Hodgkin porque no había reactivos para biopsias. El resultado de ese estudio lo recibí el día que venía en camino del cementerio para acá luego de haber enterrado a Daniela. O sea, el diagnóstico definitivo de qué era lo que tenía Daniela me llegó el día que le enterramos. Enfermarse en Venezuela significa enfrentarse a la hiperinflación y la falta de medicamentos. Los hospitales tienen un 90% de escasez de insumos y casi todos los laboratorios públicos cerraron, según la Encuesta Nacional de Hospitales de Médicos por la Salud y el Parlamento de mayoría opositora. El gobierno no publica cifras de salud desde hace más de tres años. En el Banco Municipal de Sangre, en Caracas, hay decenas de muestras que llevan meses guardadas porque no hay reactivos para procesarlas. Creo que esto ya es deprimida. Me provoca llorar de ver que uno viene aquí a ocupar un espacio, a nada. Y ver que los pacientes vienen con una necesidad tremenda y que no los puedas ayudar. Eso da tristeza. Eurídice viajó dos horas desde Río Chico, en el estado Miranda, hasta Caracas, donde solo recibió remedios para uno de sus hijos que padecen hemofilia. Antes el estado venezolano le daba sin falta el medicamento, pero ahora los médicos distribuyen lo poco que llega entre los pacientes más delicados. La falta de insumos está ahora en el centro de la disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por media centena de países. El gobierno bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria conseguida por Guaidó porque afirma que esa asistencia es la puerta a una intervención militar. La falta de insumo y el bloqueo de la ayuda humanitaria sigue causando muertes en Venezuela. Por otro lado, las brigadas de voluntarios comenzaron a trabajar en varios estados de Venezuela, en preparación para la llegada de la ayuda estadounidense que ya se acopia en las fronteras venezolanas. Quiero ver cómo mi país y las personas de mi país salen adelante, salen de las malas condiciones sanitarias, salen de sus enfermedades. Basta, basta de que la gente se esté muriendo por falta de insulina, de que estén desnutridos. Hoy se han recibido muchísimos casos de personas que están por debajo de su peso, por debajo de su talla y sus medidas en general, que pueden ser indicios de desnutrición o de mala alimentación. Se han recibido también muchísimas personas con parásitos. Una ayuda que no acaba de llegar por el bloqueo del dictador Nicolás Maduro. Mientras que los venezolanos siguen muriendo y padeciendo de enfermedades sin poder recibir asistencia médica adecuada. Y seguimos en Venezuela, donde la crisis obligó a estos venezolanos a transformarse en mercaderes de chatarra y desechos. Agobiados por las penurias, se lanzan por trochas clandestinas, en procesión hacia Colombia y maldiciendo con su carga a cuestas. No hay que cargar mucho y hay que caminar. Y es muy feo, es muy feo. Yo no sé, no, no. Lo hago por la necesidad, en verdad por la necesidad. Pero no me agrada hacer este trabajo. María, de 52 años, cuenta que hace poco se desprendió del vehículo con el que se ganaba la vida, porque ya no había repuestos ni tampoco tenía dinero para comprarlos. Ahora avanza a pie por uno de los 30 pasos ilegales que, según la policía colombiana, conectan Venezuela con la ciudad de Cúcuta. A sus 29 años y con estudios universitarios inconclusos, Dayana Pirela debió dejar su oficio como vendedora de ropa cuando la crisis comenzó a apretar. Como muchos otros, se interna temprano en la clandestinidad, para luego, en la tarde, pasar por el Puente Internacional Simón Bolívar con un mínimo de productos básicos. Las trochas hoy son la manera de vivir de nosotros, el sustento, pues. El sustento para poder comer, porque un trabajo de aquel lado nos van a dar. Aunque históricamente ha habido contrabando de la subsidiada gasolina de Venezuela, el deterioro de la actividad en el país ha dado lugar a nuevos tráficos, a raíz de la asfixiante mezcla de hiperinflación y escasez de productos básicos. Ahora también cruzan piezas metálicas, cajas de plástico, neumáticos y cualquier objeto que pueda ser llevado por estos parajes. Solo en Cúcuta hay alrededor de 2.000 policías a cargo de la vigilancia fronteriza. Aquí tenemos una incidencia del ELN y de bandas criminales con esta incidencia en fronteras. Eso es indiscutible, es indudable que ellos pretenden ejercer ese control de lo ilegal, le cobran a los ilegales el paso. Según Migración Colombia, unas 40.000 personas pasan a diario por el puente, una de las dos vías habilitadas para el movimiento de colombianos y venezolanos. Sin embargo, es imposible calcular cuántas cruzan por las trochas ilegales en los 145 kilómetros que conectan a Venezuela con Cúcuta. Los pasos clandestinos se multiplican a lo largo de la frontera de 2.200 kilómetros. Sin embargo, es imposible calcular cuántos cruzan por la trocha ilegal en los 145 kilómetros que conecta Venezuela de Cúcuta. Seguimos con la falta de ayuda humanitaria donde venezolanos suplican la entrada de dicha ayuda a Venezuela. Muchos venezolanos esperan con ansias la llegada de ayuda humanitaria desde Colombia. Suplican al gobierno de Nicolás Maduro que deje ingresar los bienes anunciados por el gobierno estadounidense y aceptados por el opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino de Venezuela. Presidente, yo fui chavista, yo fui chavista, pero quiero que entregue la presidencia para que los venezolanos vivamos tranquilos. No es como usted dice que estamos bien, no estamos bien, presidente, estamos mal. A metros del viejo puente Simón Bolívar del lado colombiano están las bodegas dispuestas por el gobierno de Iván Duque para recibir los medicamentos, los kits de aseo y alimentos no perecederos que también se enviarán desde Brasil y una isla caribeña por definir. Me parece beneficioso, excelente, porque mucha gente que, dado la escasez de recursos, está muriendo. Por lo menos ayer se murió un amigo porque le dio como una parálisis y se murió porque no tenía medicamentos para afrontarla. A la oposición de Maduro para recibir la ayuda humanitaria, porque considera que es la puerta de entrada a una intervención militar de Washington, se suma el bloqueo por parte de militares venezolanos del puente fronterizo de Tienditas, por el que presumía que se transportarían los cargamentos. Con la Maduro tiene que permitir eso, que acepte la medicina para todos los venezolanos, porque todos lo necesitamos. Las autoridades han sido enfáticas en que no permitirán el paso de los productos, mientras que Guaidó llama a los militares a que en un acto de humanidad los dejen pasar. Los expertos coinciden en que la situación probará la unidad de mando de las Fuerzas Armadas, un bastión de Maduro. Ahora hacemos una pausa en este subprograma Salud es Vida, pero al volver le mostramos lo que podría ser la cura del VIH. Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Espasat Udoe, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. ¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa? Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí. ¿Qué tal? Bienvenidos. El acontecer de siete días en un programa sobre Cuba y el mundo. ¿Usted piensa que el cooperchef de Cuba va a ser Miguel Díaz-Tere? ¿Problemas sociales? ¿Brasileños están frustrados? Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y, por supuesto, Latinoamérica. Donde hay una noticia está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias. Radio Martí, tres décadas informando al cubano. Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí me he nutrido de mucha información que es el régimen y censura al pueblo de Cuba. Se escucha muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia. Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E, que se encuentra a 30 grados al oeste, que se encuentra a 30 grados al oeste. por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martí. Gracias por continuar con nosotros en Saludes Vida. Por segunda vez en el mundo, un paciente vio cómo se remitía su virus VIH, el causante del SIDA, y es probable que se haya curado. Por segunda vez en el mundo, un paciente vio cómo remitía su virus VIH1, el causante del SIDA, y es probable que se haya curado. Así lo anunció el martes un grupo de investigadores en una conferencia médica. Diez años después del caso del denominado paciente de Berlín, el primero de una persona infectada que se libró de la enfermedad, un hombre conocido como el paciente de Londres no mostró signos del virus durante casi 19 meses, tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir tratamiento. Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratarse cánceres de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance. Según el autor del estudio, Rabindra Gupta, profesor de la Universidad de Cambridge, esto demuestra que el primer caso no era una anomalía. Gupta y su equipo enfatizaron que el trasplante de médula ósea, un procedimiento peligroso y doloroso, no es una opción viable para el tratamiento del VIH. Pero afirmaron que el hallazgo ayudará a los científicos a reducir el rango de las estrategias de tratamiento. Cerca de 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, y solo el 59% recibe la denominada terapia antirretroviral, un tratamiento que no libra a los pacientes del virus, pero lo mantiene bajo control. Cerca de 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, y solo el 59% reciben la terapia adecuada. El tratamiento que no libera a los pacientes del virus, pero los mantiene bajo control. Y ahora nos vamos a Bolivia, donde la población de abejas enfrenta varias amenazas. Las abejas que entran en contacto con los pesticidas aplicados en los cocales o en otras plantaciones como los tomates que utilizan también, eso hace que se mueran las abejas o se pierdan en el campo. Ya no vuelven a su casa, que es la colmela. ¡Suscríbete al canal! Otros peligros para las abejas son el cambio climático y la contaminación. Y ahora cambiamos de tema. Vean este nuevo medusario en París. Este es el nuevo medusario de París. Desde el miércoles, 24 tanques exponen 45 especies de medusas de todo el mundo criadas en el laboratorio del acuario de Trocadero. El proyecto es resultado de tres años de trabajo en cooperación con expertos mundiales en Kamo, Japón. Espacios oscuros con una cuidada iluminación ayudan a mostrar la belleza hipnótica de estos animales. Pero la misión del lugar va más allá. Todos los acuarios tienen como misión explicar a sus visitantes el funcionamiento de los mares y océanos, que son muy poco conocidos en general. Tenemos además en el contexto actual una necesidad urgente de sensibilizar al público sobre las consecuencias del cambio climático. Y las consecuencias del cambio climático son catastróficas en los océanos. La medusa es uno de los marcadores de este cambio climático. Según investigadores, la proliferación de las medusas se debe a factores como el aumento de la temperatura de los océanos o la pesca excesiva que afecta a sus depredadores. El medusario también hace posible aprender más sobre estos animales sin sistema nervioso, de los cuales hay alrededor de mil especies en el mundo. El medusario también hace posible aprender más sobre estos animales sin un sistema nervioso, de los cuales hay alrededor de mil especies en el mundo. ¿Y qué les parece este nuevo miembro del equipo de un grupo de casas de retiro? Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los robots pueden hacer tareas repetitivas mientras que las personas se dedican a los ancianos. Ahora hacemos una pausa en este, su programa Salud es Vida. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Martín, por Martín Noticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Soy tu amigo Pepeforte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo, todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí. Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegación. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí, a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios Fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Televisión Martí Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí Transmitiendo por Espasat Udoe Por martinoticias.com Por Facebook, YouTube En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martín. La infusión típica del Río de la Plata tiene una nueva variante en Uruguay. El clásico mate que toman cracks del fútbol como Luis Suárez, Leonel Messi o Antoine Griezmann viene ahora con cannabis. El país sudamericano se convirtió en pionero al regular el mercado de esa planta en 2013. Y ahora este emprendimiento local logró incorporarlo a una de sus señas de identidad. Nos da una identidad justamente de ese primer paso que dio Uruguay en la legislación. Y es ser nosotros que acompañemos con el producto más autóctono, el más significativo y el más identificado Uruguay con nosotros en nuestra cultura. Fueron años de trabajo hasta lograr biomasa con alto contenido de CBD o cannabinol, el componente medicinal de la marihuana. Además, el nuevo producto no tiene el efecto psicoactivo de la marihuana recreativa. Y un segundo desafío, que la yerba mate con cannabis tuviera un sabor adecuado al paladar de los uruguayos. Según sus creadores, el nuevo producto tiene un factor relajante, a diferencia de las yerbas tradicionales que contienen mateína y cafeína. El CBD es un estimulador del sistema nervioso central, por lo tanto te ayuda en todas las cosas que vos tengas. Uruguay ostenta el récord mundial de consumo de yerba en una infusión que se bebe hirviendo con una bombilla desde una calabaza o mate. La yerba con cannabis es el primer producto que incorpora la planta del cáñamo sin el efecto psicoactivo. Mientras siguen explorando nuevos usos para el cannabis, los pedidos de esta singular yerba llegan de países como Israel, España y Alemania. Mientras siguen explorando nuevos usos para el cannabis, los pedidos de esta singular yerba llegan desde países como Israel, España y Alemania. Y si tienen miedo de caer en las manos de un dentista inexperto, aquí como estos estudiantes se preparan para salir al mercado laboral en Francia con estos pacientes muy peculiares. Más información en Francia con los siete, en Francia y gewe por los actos que los pacientes sonidos www.incidと思います. Más información en Francia con nosotros. pero no puede hacerlo en práctica, así que eso va a permitir a los estudiantes de entrenar sobre ese paciente antes de entrenar sobre un verdadero paciente. En crear un escenario completo en función de los objetivos pédagogicos, y aquí puedo tener una interactividad con el estudiante gracias al micro, entiendo exactamente todo lo que pasa, puedo hablar y tener una interactividad con el estudiante para ver cómo geren el aspecto de la relación con el paciente. Este maniquí solo cuesta 70.000 euros, pero sin duda será de mucha ayuda. Y así llegamos al final de este programa Saludes Vida. Recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en sus teléfonos y tabletas por Radio y Televisión Martí punto com. Hasta la próxima.